Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, en este caso estamos con John, hola John Hola Y bueno chicos, estaba editando una runa, que saben que son a veces cartas de triunfo para los jugadores A veces uno puede ir cambiando de runas de como el agua, pero hay gente que se adapta a un tipo de runa Yo estoy cambiándolas constantemente, estoy leyendo siempre que me aparecen las runas Y le dije a John, me estoy editando una runa, y él me dijo, algún día me tienes que enseñar Y yo dije, ¿por qué no va a ser ese día de hacer una pequeña serie editando runas, dependiendo el personaje que vaya a elegir? ¿Voy con Bolivar? ¿John? La última vez que jugamos con Bolivar, con John, se hizo unas kills impresionantes Yo acá armé una runa antes del inicio de la partida, se las voy a mostrar que creo que estaban aquí No, estaban en colección Vale, en colección Me armé una runa distinta a las que me suelo armar yo, porque... Uy, ¿qué pasa? ¿que esto no carga mucho? Bueno Me ha dejado... Ah no, ya está, ya está ¿Me escuchas, John? ¿John? ¿Hola? Ah, sí, ahí te escucho Vale, vamos a la página... Oh, es que me gustó Ahí estamos, y la que armé es una página de runas de... Inspiración ¿Saben que hay cinco bases de runas? Pues están... Lo que viene siendo... Mi runa me quedó bien blanquita, así todo estellante, tope power Son... Inspiración Eh... Valor Eh... Brujería Dominación Y precisión Yo me armé una runa de inspiración Que lo que hace es... Son herramientas creativas y herramientas para romper las reglas Me agarré kleptomancia Que es esta moneda que está acá Que lo que me permite hacer es obtener dinero adicional Después de usar una habilidad cuando golpeo a un enemigo Eh... A un jugador enemigo Y además me da... Eh... Un objeto random cada determinada cantidad de golpes que le doy a un enemigo Me da... Eh... Me puse calzado mágico que me da unas botas... Unas botas al inicio del combate Eh... Mercado de frutos que me permite endeudarme Cuando compro objetos Y velocidad de aproximación que cuando me muevo a un aliado o enemigo Con los elementos... Eh... Con... Afectado por ralentización O que esté acelerado Voy a ir más rápido Tengo... Como rina adicional valor Que... Saben que tenemos cuatro tipos de runas adicionales Eh... Dependiendo que es lo que nos hayamos elegido como runa base Eh... Yo me elegí valor Tenemos demolición para demoler las torres más rápido Que esto me gusta llevarlo a mi Porque es... Cuanto más vayas aumentando A veces te tiras una torreta sin siquiera saberlo O mucho más rápido que lo vuelvo a un enemigo Y crisalidad Que es... Eh... Inicia la partida con 50 derribo adicional Después de cuatro derribo Se consume... Eh... Esa vida para conseguir una bonificación adaptable De nueve de daño de ataque O quince de poder de habilidad Que... Que dependiendo de si sos un mago o no Así que John Eh... Voy a ir con esa runa Y vamos de... Vale Bueno, le doy... Le doy a la partida Dos... Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a... Un nuevo capitulete de LOL En este caso estamos con John Hola Hola Si todo salió bien He grabado antes de este episodio Un episodio Una runa nueva Que le he puesto a Bolivar Eh... Vamos a ver Que supuestamente Está hecho para la compra Y el mejor movimiento Hacia campones enemigos Supuestamente John va a ir con un personaje nuevo Que es Jinx Eh... Que esperemos que le vaya bien Vamos con un Aurelion Sol Que donde se arme bien Va a reventar Si no, no Lamentablemente no Un Warwick Y un Garen Sanguinario De frente tenemos Un equipo Normal Excepto por el Atrox Que se está usando mucho Este en esta temporada Por... Por... El nuevo personaje Por las modificaciones Al personaje Y un Zed Che Eh... John Ahora si puedes hablar, eh No, no Que... Que la voy a liar mucho con Jinx Tú sabes que ayer soñé ¿Sabes con qué soñé? Con Raiz Con... Con... Por la... Por el mini corto, macho Soñé que saltaba paredes Y dije... Y dije... ¡Wow! Que he hecho todo Como he hecho todo En este apresonaje Con manda sonora Del fondo Y todo, ¿sabes? Estás en tu habitación Bueno, chicos Eh... No Ah, ¿Estás en la sala? Aquí Sí, mis padres Acabó en 10 No hay nadie Ah, ¿viste? Puedo gritar esto ¡La más de santo! Eh... Yo también te quiero Eres... 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 Una... Una fiera Una máquina Un mastodonte Número uno ¿Quieres que te diga Que tengo de mastodonte? Entonces, yo no te voy a hacer Una pregunta De... Vamos a hablar de historia Te voy a hacer una pregunta De Estados Unidos ¿Sabes qué es un bisonte? Son los que parecen Toros Si, ¿no? Exacto ¿Y hay bisontes en Estados Unidos? Eh... Supongo que sí Porque la palabra es de ella ¡No! ¡Mal! Los bisontes se extinguieron Va, los extinguieron Porque los estadounidenses Cuando fueron para allá Les encantaba la carne de bisonte Y los reventaron a todos No, no, no Pero la pregunta es ¿Los bisontes son de Estados Unidos? Sí son Otra cosa es que ya no existan Te pregunté ¿Siguen existiendo? Yo te pregunté ¿Siguen existiendo? Bueno, creo que no es buena idea Subir un video Mientras juego al boss ¿Qué pasó? Es que me está subiendo mucho el pin Y estoy al lado del modem No importa No me voy a comprar, chicos Botas Porque supuestamente Estas runas que me compré yo O que me hice yo Están hechas para darme unas botas Después de un tiempo Si ustedes se fijan Aquí tenemos las estadísticas Del personaje Que es información de campeón Que es este casquito verde Que está encima Al lado de la banderita Del personaje Y acá tenemos El panel de runas Que es la información De tu runa Cuando empiecen a generarse Minions Vamos a tener las botas Durante 10 minutos Supongo yo Que se van a generar acá Y tenemos la información De cada una de las runas Por si necesitamos tenerlas presentes O algo por el estilo Así que eso, John Bueno Me acabo de dar cuenta ¿Sabes? Ahorita vas leyendo Que puedo hacer algo con la B ¿Qué cosa? ¿Con la B? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dejándote tirazo Lo ralentizas con tu carga Y yo le empiezo a disparar ¿O cómo hacemos? Todavía no puedo ralentizar ¿Qué te desbloqueas tú primero? ¿Qué te subes tú primero? Por lo menos trata Que estés cerca Coro Sí Déjate Mal comienzo Tienes una segunda oportunidad John Aquí no hay segundas oportunidades Con esos dos Con mi vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Me parte el alma! ¡John! ¡Dale duro! ¡John! Bueno Bueno Y así chicos Que sepas que hice lo que pude Que sepas Que quiero tanto ¿Cómo puede ser que me hayan bajado la vida entre los dos de esa forma? ¡Vale! ¡Yo! ¡Eh! 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 ¡Viva! 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 ¡No! ¡Vaquea! 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 ¡La! La! La este pega desde... ¿Vaquea? ¡Vaquea! 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 ¡Que no se dice cuesta! ¡Vaquea! ¡Paparten! ¡Paparten! ¡Uy! ¡Retroceso! Pero que haces eso, no te la juegues No te la juegues, espérame a mi Están a nada los dos, John, eh Tú puedes Ya lo sé, yo los dejé a nada, cabrón Si yo los dejé a nada Bueno, que se metieron los arbustos Pero métete tú, ataca, John Pero que voy a estar atacando yo, hijo mío Ah, vale, ya entendí para qué es esto Que si le doy a la Q puedo cambiar entre un ametrallador y una bazooka Me acaban de dar una poción para restaurar maná Vale, ya entendí para qué es esto, la mamá, me he engañado toda mi vida Vamos, John Vale, ya entendí para qué es ¿Por qué no me dices esto antes? ¿Qué cosa? Que puedo alternar entre una bazooka y una ametralladora Pero la bazooka te consume maná, eh Sí, ya vi Pero puede servir para, por ejemplo, ahorita que los dejé a poca vida Tienen más alcance y les hago bastante daño Bueno Sí, viste cómo se me está regenerando la vida No tengo ni idea de por qué, pero bueno Vamos a cita boliviano Vámonos, 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 vámonos ¿Qué hace, qué hace? Bueno, como que el atrox este no se ve bien utilizar Fuzz Muy bien Pero vamos a qué hacer Dale, John, dale Ahora corre para atrás Corre, 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 corre Bueno, adiós, muy buenas Pues genial Oh Eh, saco de oro astuto Me cuentan que es un poquito lento este personaje Así que me voy a comprar botas Che, eh No sé si lo que me pillo es demasiado chetado Pero Me cuentan que sí Bueno Bueno Mis opiniones hasta el momento de Jinx Es buena Pero un poquito difícil de usar Yo con personaje Solo un poquito Yo con personaje fácil Soñando Chocito boliviano Que sepan chicos Chocito boliviano En Latinoamérica del Sur Uso ese personaje que le dije a John Que le dije que utilice John ¿Sabes que me apetecía Ponerme un personaje nuevo Chocito boliviano, ¿qué haces? No, no Va aquí Vete para atrás Bueno, bueno, bueno Si puedes darle a los minions Sin necesidad de De exponerte mucho Sería genial Bueno, bueno No, John, 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 John ¡Vamos, John! ¡John! ¡John! ¡Ven aquí! ¡Viste la juventud! Detrás de la torreta Disparar a los minions cuando se acerquen Ahora vengo ¡Sí, señora! Que no te dé la H ¡Ejecución! ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, un poquito más de resistencia ¡Pensé que eso se quedaba para siempre ¡Wow! ¡Vaya a ayudar! ¡Vaya a ayudar! ¡Vaya a ayudar! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, John! ¡Sí! ¡Sí! Estamos... ¡Ah! ¡Que moriste! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero! 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 ¡Pero que sepas que salve la vida el maldito dragón ese! Igual ¿Qué hay que hacer? ¡Eh! ¡Te va, maestro! ¡Ah, no! ¡Ya están ahí cubriéndolo! Vale Para la próxima Dime que las trampas no se quedan para siempre, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Yo pensaba que se quedaban muchos tiros Yo las puse y pensaba que se quedaban ahí Sí Y después me di cuenta que no, que explotan Me parece que el Aurelion Sol y el Warwick son amigos Bueno, se nota un poquito, ¿no? No sé No, atrás, desde atrás, desde atrás, desde atrás, desde atrás Que tú eres tirador ¡Pum! Yo siempre que escucho que dice a la verra A la guerra A la guerra Escucho eso Que dice A la... A la esa A la Ñonga Ya... Ya... Vámonos de mí y Sol Vámonos Ya todo retajeo Ahí te la van a meter Sol ¿Qué? ¿Cuál va a haber? Vámonos ¡Pum! ¡No! Fue una buena jugada ¿No viste? Es que puse trampas y la explotaron en la cara No En ningún momento, aparte Mantén al alto ahí, estoy viendo Por poco, ¿eh? Elixir de dinero viejo Brinda 150 de vida No me di cuenta que me habían dado vida extra y me dieron me dieron dos objetos extra bueno puedo utilizar la última estoy seguro si utilizarla si tírasela en toda la cara pero no te acerques ya desde la distancia bien bueno si se lo hubieses usado un ratito antes molaba voy a ponerle las trampas en la cabeza también no pero tardan un poquito las trampas en hacer efecto bueno los había dejado nada de vida primero a los minions aunque jugárnoslo un poquito con esas no estaría nada malo coloca la trampa enfrente para que no se acerque el atrox mi horocito boliviano estoy llegando no te la juegues horocito boliviano no te la juegues osito boliviano, osito boliviano, osito boliviano, osito boliviano, osito boliviano bueno bueno lo que se quedó la ash pero no te la juegues osito boliviano están listos boliviano, osito boliviano, osito boliviano, osito boliviano, no te da mucha다 no te da nada Mira, 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 mira Vamos Aurelion Pero usa tu te, tu, tu, tu... Ay, bien, muy bien, muy bien, muy bien La bata, la bata, la bata, la bata Joder Grande Que grande Me cuentan que si sabe utilizarlo o no Si, es lo básico que tienes que saber del bicho Que si combinas tu Doble con tu pu Revienta Que bueno Cuantas kills vas Que es lo importante, porque yo soy support Eh, como 2 o 3 Como 2 o 3 Y con lo mio Y luego 2, 2 asistencias Yo llevo 3 muertes, 2 asistencias Yo llevo 3 muertes, 2 asistencias Mira Aurelion, macho Si Pero como de estar en tu Pero que hace en la Max? Nada 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 Uy, que fiesta Que fiesta Que fiesta Lárguense, aléjense de mi Para gente Ahhhh 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 Se volé Bueno, adiós Vete Vete, vete Vete, vete Uy Vete Jajaja Nos hicieron el mukkake ahí Jajaja Vete 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 Vale, me ha comprado velocidad me encanta la runa que me escogí básicamente porque me están lloviendo objetos del cielo les van a hacer un bukaque estos dos el Warwick se va a dar media vuelta y le van a acceder a mi carnaquí uuuuy Warwick, que mente que da aquí, hay Warwick ayúdenlo que haces oso? pues dándole un baile a la Ashe parece ser, porque otra cosa no, pero un baile no me lo creo ayúdenme con el Warwick, voy 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 no lo vi no lo vi no lo vi vamos boliviar, vamos gg ese es mi osito ese es mi osito boliviano ah después de esto te invito un pescado, creo que eso es lo que comen los osos no? los polares si, pescados, pingüinos bueno pingüino, pingüino pobrecito lo pingüinito macho y que mi skin de minecraft es un pingüino, pero digo que los osos comen pingüinos está llegando agujero te la juegues oso te la juegues ooo me lo cargo me lo cargo me lo cargo me lo cargue me lo cargue Yo tengo que baquear, John, ¿sabes? Eh, Warwick, en jungla, JG Y Lash, también A ver si llegamos Yo baqueo, yo Yo baqueando, yo me he quedado aquí Entendente de transporte, así que puedes adelantarte si quieres No Por lo visto, la Ash de pronto no viene y el Atrox va por medio No, no me acuerdo de como se llaman las líneas, pero por medio Che, los objetos que me da esto son muy raros, macho O sea, no... Me cuenta que también me tengo que comprar un poquito de manano Eh, si Se me acaba demasiado rápido Es que usas demasiado la bazooka Si no puedes hacer daño en área, no la usas Bueno, bueno, John, no Abajo de la torre, no Eh, no, eh, no Eh, no hagas eso abajo de la torre Eh, detrás, corre, corre, entonces te hay que para correr Sí, sí, sí Estoy llegando, tengo teletransportación Tirate a la torre, te puedo ayudar Ay, no, ya no No Ah, y me endeudé Eh, John, la primera vez que me de un deuda, eh ¿Cómo que te endeudas? ¿Con qué? Claro, eh, tengo la runa que cuando me falta poco para comprar un objeto, me endeudo O sea que lo puedo comprar, no importa si me falta poco ¿Recuerdas que esas deudas son para siempre? Malas del extra Eh, no, ya se está solventando, es más, ahora estoy en números positivos Los valerosos no conocen el miedo No, no entiendes nada, ¿no? No, pero cuando me mires tu video lo entenderé Ya lo entenderás Cuando cada vez que uso, cada tanto uso una técnica sobre un enemigo y me dan un objeto de más Consumible, pero es un poquito más de oro, como tres o cuatro niños más Que... que relleno Ahora voy a short, eh Vale Van a por ti, eh Los valerosos no conocen el miedo Yo de momento me extermino estos minions Eh, vale Pero hay que ir a ayudar a la jungla, Bajon Con el Aurelion Ahí llegan No, bueno Vamos Boliviar, vamos Boliviar, vamos Boliviar Sabía que iba a pasar eso ¿Tú sigues vivo? ¿O has muerto cual perro? No Me mató a la Ashe mientras estaba matando al... ¿Qué se llama? Al coso Al... ¿Octorga? No, tú me entiendes Me mató a la Ashe a la larga Tengo un objeto que otorga un punto de habilidad Bueno... ¿Listo? Eh... bueno Vamos por medio de ayudar Eh... ya voy Tengo la ulti así que la puedo utilizar con estos chavales Tengo la ulti así que la puedo utilizar con estos chavales Fíjate... Ah, ahora, ahora, úsala con la Ashe ¿Con la Ashe? Estoy llegando... Pero se puede... Muy larga distancia, extremada larga distancia Con la Ashe Bueno, se movió la Ashe ¡Hola, guerra! Bueno, 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 bueno ¡No! ¿Pero cómo destroza tanto ya a Ashe? ¡No! Esa... A ver, vemos que tiene comprado a Ashe ¡Joder! ¿Nomás que destroza tanto? ¡No! ¡No! ¡Mis sueños y mis ambiciones! ¡No! Qué macho Patético ¿Verdad? ¡Pero consumo! Igual, vamos arriba en Kiss No pasa nada Hay que dejar de salir un poquito Espera, me estoy despegando porque me faltan 10 moneditas para comprarme de lo bueno ¡Garen se ocupa! ¡Vamos Garen! Se acabó Se acabó Ha muerto un aliado 33-25 Ven, vamos a ayudar a Varón Aunque no sé si... Si estamos para Varón Pero bueno ¿Qué nivel estás así como pregunta? 10 10 10 ¿Empiecen a darle? Ya empezamos 3 9 10 10 10 10 11 10 12 11 ¡Corre, osito! ¡Pero corre! ¡Deja de disparar! Disparar mucho. Es que de repente me empezó a disparar. ¿Estás pasas a ver? ¿Fue? ¿Sigo vivo? ¡Guau! Tengo que vender el ojo. ¿Escuchaste, John? Tengo que vender un ojo de la cara. A veces te dije que no te endeudaras, que me iba a hacer bueno. Ya estás vendiendo tus órganos. Mira los objetos que están muestos escurriendo. Espera, que estamos destruyendo todo aquí. Bueno, bueno, bueno. No se adelanten tanto, macho. Que ya estoy llegando. Voy bajando. Bueno, creo que llegaron demasiado tarde. Y ahí sí. El destino se ha denunciado. ¿Qué hay que disparar, osito? ¡Osito! ¡No! ¡No! Estoy llegando. ¿Flash? ¿Dónde está? Retrocede que está el Warwick ahí No voy a retroceder, este está más muerto, pobrecito No, 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 no A ver, a ver Qué degenerada, macho Chicos, yo se lo advertí No importa, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, lo tiramos y retrasé Una señal para que nos ayuden, amigo Va, 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 va Va, que ahí hacemos un full mid Y los full minamos ¿No? ¿Mal chiste? ¿Malo? Demasiado ¿Hay en el mid? Ah, no Ok, auto de velocidad de movimiento A ver si hacía el enemigo Yo me estoy comprando todo lo que vea Es que me sube el mana y el daño del ataque ¡Vamos, osito! Que el Garen todo bien, ¿no? Lo han dejado Mabel y el grecito Y bueno Está llegando, so Sí, sí, tranqui, tranqui, tranqui Que aquí se va a armar una party Pero era linda, ¿eh? 3, 2, 1, al ataque Bueno, igual ¿Cómo que? ¿Cómo que renovando conexión? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Desconectaron? Bueno, estaba luchando con ustedes Y de repente me salió reanudando conexión, ¿sabes? Que se va a reanudar conexión ¡Yo si estoy al lado del modem! Con nosotros al lado Bueno, vengan No pasa nada No pasa nada Ah, cierto También tengo que armar tormenta yo ¿De cómo aparece? A ver 70 de daño de ataque 20% de reducción Más 300 de banda Esto me conviene muchísimo Ponte a correr, oso mío Hijo mío ¡Ah, que estoy vivo! ¡Uf! ¡Uf! Es que no me entero Si no me avisan, ¿sabes? El Aurelion se la juega, ¿no? Bastante Quizás demasiado Eh, dale a los niños Demasiado Demasiado Eh, ¿osiste boliviano? Sí, sí Es toda la vuelta, pegue ¡¿SISTO BOLIVIANO?! ¡Oy! Y sebo ¡Ah, tú pones que estás detrás del video! ¡Ah, vas! Che, ¿por qué no tengo...? ¿Dónde está mi super resistencia, macho? Que esto se vio de donde armar su todo ataque, ¿no? ¡MASACRE ENEMIIDO! Che, ¿por qué me parecía que hasta recién estábamos ganando, John? ¡MASACRE ENEMIIDO! ¿Cómo es que abandono? ¿Cómo? Bueno, que se fue el machetado Bueno, que se fue el Aurelion Sol ¿Ah, se fue? ¿Se miró así, por tiguerías? Solito, así, ¿y un hijo? Te demostré un truco, mira ¡MASACRE ENEMIIDO! ¡MASACRE ENEMIIDO! ¡MASACRE ENEMIIDO! ¿Estoy llegando si esto volvían? ¡No! ¡No pasa nada! ¡Eh! Por el frente de la Ashe, si esto... Estoy disfruto de atrás de ti ¡Bueno, bueno, bueno, no, 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 no! ¡MASACRE ENEMIIDO! ¡MASACRE ENEMIIDO! ¿Dónde estás, Xixo? ¡MURIENDO! ¡MURIENDO! ¡Bueno! No sé si la parte de... Estoy detrás de ti... Te ayudo... No sé si la entendiste... Sí, macho, ¿qué pasa que tienen tanta fuerza estos tipos? ¡Que donde uno se la saca me revienta! LIVAUIENDO! No sé si la han acabado... hay aurelio... pobre yo... "- ¡Ah, no! ¡Chul, bien! Te diría que hasta se la acaban sin mí, eh? Voy a tratar de llegar lo antes posible Pero John, espérame Corre, boli, corre Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este partido Espero así, les dejen un buen like Hasta la próxima, chau chau Chau